Oigan, escuchen esto, ¿qué sería un 15 de septiembre sin antojitos mexicanos? Bueno, pues ahí les va. Así como la ley seca, en Cuernavaca van a prohibir la venta de elotes y esquites durante estas fiestas patrias. De acuerdo con las autoridades, hace unos años durante el grito de independencia, algunos asistentes usaban los elotes como proyectiles, incluso al exgobernador de Moreros, a Jorge Carrillo Lea, recibió un elotazo durante los festejos, por lo que buscan evitar los accidentes. También advirtieron que se colocarán filtros de seguridad para evitar que ingresen a la plaza de armas donde se realizan los festejos con objetos peligrosos como botellas, vasos, latas, cinturones, matracas. No es posible, Paco. Que le avienten, ¿verdad? Que no es posible. Nuestro amigo. Pero, pero... Que le avienten todo, pero los elotes, no un pambazo a Cuauhtémoc, así por... No, esto fue a Jorge Carrillo, que estuvo del 94 al 98. Ah, perdón, me estoy parando el cuello. No, no, perdón. No, por eso le avientan el elotazo y nada más, bueno, su traje, obviamente, el traje es lo que él traía. Bueno, sí, se hizo un desastre. Se llena de chilito y queso añejito. Entonces, por eso vieron los elotes, pero no puede ser. No, qué va. ¿Haz algo, Francisco? Con todos, pero con los elotes, no. Haz algo. Matracas tampoco. ¿Cómo matracas tampoco? No, pues no, estas son más peligrosas, imagínate. Hermana, pues estamos celebrando el 15 de septiembre. Ni hacerle así tampoco. Ah, no, qué bueno que no me dio.